Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. El vídeo de hoy es para hablaros de Vicky Larraz, de dos cosas que se me olvidaron en el vídeo anterior que hicimos sobre la discografía, y es esta portada que hizo para Interview en el 2015 con el nombre Vuelve Vicky, Olé, donde estaba guapísima. Por dentro no lo voy a enseñar, por si acaso tengo algún problema. Y en el 2016 fue cuando hicieron ya el disco de los duetos, Sin Control, con Olé Olé, y el disco en Control, que fue donde cantaba ella con Olé Olé, y el vinilo, los tres formatos. Y bueno, quería enseñaros el Interview. Este es el tamaño pequeño, salió otro más grande, pero bueno, este es el que compré yo para la colección. Y luego otra cosa que se me olvidó que tengo, es la banda sonora de Blaues Blut. Es una serie alemana, me parece que significa sangre azul en alemán, no lo sé, no estoy seguro. Y donde ella la hicieron, la propusieron hacer una canción de Evil's Lear, las mentiras del diablo, y es una canción preciosa. Si podéis escucharla, está el vídeo colgado en internet, y la banda sonora se puede comprar. La tengo yo en la tienda, si queréis, de todo colección. Debajo de... En la descripción del vídeo tenéis el enlace, por si queréis. Y bueno, tiene canciones también de Johnny Logan, que fue el que ganó Eurovision 1987 y 84, me parece. Creo que es el... Bueno, la ha ganado dos veces. También tiene canciones de Sandra, la cantante alemana de España, no sé si os acordaréis, la cantante italiana que cantaba Call Me. Aquí también tiene otra canción. Y bueno, os voy a enseñar para que veáis. Mira, esta es la foto de Vicky. Si veis, es la del disco Huracán. Aquí está Sandra, España y Johnny Logan. Ahí ya no vienen más canciones. Os voy a enseñar por dentro, pero no, no vienen más. Esta es la canción de Vicky, para que la veáis. Es una pasada. Es una balada preciosa, con una producción estupenda. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nada más era para esto que se me quedó. Cuando me acuerdo de cosas que me dejo por ahí colgadas, luego os hago el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle al like. Y si queréis ver más vídeos, que os suscribáis al canal. Un abrazo, chicos. Cuidaros. Un abrazo.